A raíz de polémicas muertes de miembros del escuadrón, proponen jueces calificadores la creación de un padrón de indigentes en Cozumel. Sobre esta iniciativa platicó para Canal 35 el juez calificador Miguel Ángel Álvarez Vega. Efectivamente, para tratar de recabar parte de datos, no hay algunos que de plano no tienen ni familia, que en su momento vinieron de otras partes del Estado, del país, y que radican en esta isla, y no se cuentan con datos ni con información que nos pueda a lo mejor ayudar para tratar de contactar a la familia y decirle es tu familia y te tienes que hacer responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque si no luego suceden situaciones lamentables como las que han estado ocurriendo, como la que ocurrió, y pues bueno, es un poquito difícil. Con esta medida, Álvarez Vega dijo se tendrá un mejor control de las enfermedades de cada indigente que ronda por las calles de la isla para que cada que ingresen a los separos de la policía sepan qué medidas tomar. Las personas cuando vayan ingresando, ya bueno, como es gente conocida de tiempo atrás, se conocen en algunos casos sus nombres y sus generales, y antes de dejarlos salir, tratar de indagar un poco más si llegasen a tener familia, de dónde son, va a ser algo que se va a ir haciendo paulatinamente hasta tener una información. ¿Pero entonces también canalizar alguna instancia? ¿Alguna manera de hacerlo? ¿Afuera tal vez de la isla o aquí mismo? Posiblemente, bueno, ya una vez que se tenga la información, es como todo es un procedimiento, me imagino que van a ser canalizados primero en una institución médica para hacer o determinar si aparte del alcoholismo cuentan con algún otro tipo de enfermedad crónica o mortal, no lo sé, ya son cuestiones degenerativas que la clínica médica en su momento determinará para ir viendo en qué grados o etapa de su vida se encuentran estas personas. Asimismo, el juez dijo que una vez terminado este padrón, se verá la manera de ir canalizando a esta gente con las instancias adecuadas para atender sus enfermedades, para evitar el círculo vicioso de entrar y salir todos los días de la cárcel. Específicamente con este grupo de personas, pues bueno, ahorita las instrucciones que tenemos es tratar de realizar una estadística de cuántas personas son las que se traen aquí a seguridad pública por diferentes faltas administrativas, lamentablemente al estar bajo los influjos del alcohol, ellos no son dueños de sus actos, sin embargo, pues generan en algunos casos alguna molestia porque hacen sus necesidades fisiológicas en la vía pública, duermen, se recibe el reporte y no los podemos dejar ahí, ¿no? Entonces ahorita pues la instrucción es ver qué forma, aparte de la falta administrativa que pudiera haber cometido, canalizarlos o que se le dé el seguimiento. ¿Por qué? Porque las personas una vez que están en seguridad pública cumplen determinado horario y salen. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!